Hola, hola, príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Prince Georgie, mi nombre es Paula, y hoy les traigo la frase de compartida de nuestra amiga Jacqueline, que dice, Cuando la situación es buena, disfrútala, cuando la situación es mala, transfórmala, cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Pues es una muy buena frase, y también traigo los saluditos para Muchas gracias por ver los videos y por comentar, y ya saben que en la descripción les dejo mi cuenta de Instagram y de Facebook, Y también el link de más videítos del canal, y si les gusta el canal, pues los invito a compartirlo para seguir creciendo y poder seguir subiendo más proyectos y más contenidos. Pues hoy les traigo unas mini compras, espero les guste, pues vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con las compras, pues vamos a empezar con las promociones de 11 pesos, ya saben que esta colección de Qt ya está a 11 pesitos, Y pues me traje estos manteles, que trae dos piezas, y esta vez pues los voy a ocupar para hacer un álbum, a ver que tal nos queda. Y pues aprovechando, pues me traje estas tres cositas, que son las pinzas, las estampas con relleno, Y un bloc que trae calcomanías, pues vamos a abrirlos. Estas ya se las había enseñado, pero esta vez como pues las encontré en promoción, me las quise traer aprovechando que quiero hacer un álbum, Porque lo he visto con mis compañeras que pues de una sola colección sacan un álbum, y pues quiero, a ver, intentarlo, no lo he hecho. Porque en los álbumes que he hecho, pues he metido varias colecciones, ahora sí que lo decoro con varias colecciones, Entonces pues ahora lo voy a intentar, a ver, meter solo una, la colección, a ver que tal nos sale, Y pues ya estaré, este, subiendo el videíto para compartírselos, y pues eso es lo que trajimos para hacer el álbum. Ya de la colección Be Wonder, este, pues encontramos también estos stickers con agua, pues vamos a abrirlos para ver. Ahora sí que son unas mini compras, porque pues, ya no encontramos muchas cositas que nos gusten. Vean, vean las, los stickers con agua, trae seis piezas, y pues de esta colección es lo único que ya nos trajimos, De la colección de Regreso a Clase nos trajimos estas calcomanías que trae todo el abecedario, Y pues los colores me encantaron, ya los empecé a usar, vean. Y pues, vamos a sacarla, porque luego el reflejo de la bolsita no deja ver, pues ahora sí que bien la imagen, Y pues ahí están todos los colores de las letras de la colección de Hello Kitty, Encontramos estos, cintas decorativas, Vean, trae cinco, ah no, perdón, seis diferentes, Y el despachador, Y también de esta misma colección nos trajimos las notas adhesivas, No dice cuántas contiene, pero trae cinco diferentes modelos de etiquetas, notas, perdón. Ahí se ve más o menos que sí trae bastantes, Y ahí están los cinco modelos, vean qué bonitos están. Y también de esta misma colección nos trajimos esta libretita con pluma, Estas, mi marido me las trajo, Y todo lo de Kitty, Lo encontró en, este, Walmart Nativitas, Y lo que fueron estas tres cositas, pues fueron lo que me trajo él, Ah, y esta, De Walmart Nativitas, Y lo demás yo lo compré en Walmart Copilco, Vean qué bonita, Viene en hoja blanca, Y aparte trae una plumita, La pluma es tinta negra, Es una pequeñita, Y el cuaderno dice que contiene cuarenta hojas, Y esta viene marcada así, Hello Kitty, Y pues me gustó lo que me trajo, Y, En Walmart, En papelería, Encontramos, Estos washi, Listo, Ahí se enfoca, Vean, En tono rosa, En cinco pesos, Estos salieron, También encontramos, Este sacapuntas, Muy kawaii, Veanlo, Este en diez pesos, En diez pesos, También encontramos, Estos indicadores adhesivos, Dice que contiene quince, Cada una, Vean los modelitos, Hay varios modelitos, Vayan a darse una vuelta, Porque también había, De unos animalitos, Pero ese no me gustó mucho a mí, Por eso yo ya no me lo traje, Pero vean, Estos están bonitos, Y aparte muy kawaii, Y también a diez pesos, Encontramos este set de clips, Que trae seis piezas, Mejor le voy a ponerla, Atrás, Para que se alcance a ver, Trae dos florecitas, Dos helados, Y dos corazones, A diez pesos, Pues me gustó mucho la idea, Y encontramos este set de clips, Este me salió en veinte pesos, Trae ocho piezas, Hay varios modelitos también, Para que se vayan a dar una vuelta, Al walmart, A la bodega, A la bodega, A la bodega también me parece, Que están metiendo mucha papelería bonita, Y a buen precio, Y ya por último, También encontramos este set de clips, En veinte pesos, A ver si sí se alcanza a ver, Trae dos moñitos, Dos sobrecitos, Y dos separadores magnéticos, Vean que bonitos están, Me gustaron los colores, Son muy pasteles, Y este salió en veinte pesos, Bueno pues estas fueron todas las compritas, Espero que les haya gustado, Y que se vayan a dar una vuelta, A su walmart más cercano, O bodega, A papelería, O al prichos, Y nosotros nos vemos en un siguiente video, Bye, 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 Adiós.